¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿qué tal? ¡Tenéis en este nuevo GameZord! Comentad y tal en la parte 6 de Resident Evil Remake Donde nos hemos quedado ¡Uy! Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo ¡Jejeje! Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros Medicina que evitará que la situación empeore ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio dentro del castillo Nos vemos allí Chao LOL Pero qué carismático Lo he oído Mejor que nos demos prisa ¡Jeje! ¡Jeje! Ay, pero qué carismático estos dos ¡Oh, y un cuervo! ¡Oh, y otro cuervo! Chale, yo los quería matar Oye, esto va a estar bueno Pero primero que nada las cajitas Por fin la parte del castillo Y solo en el capítulo 6 Así como vamos, creo que en la parte 20 Ya habremos terminado todo el juego ¡Brujula antigua! ¡Oh, y de nuevo! Bien, no hay nada más que destruir Vamos a guardar aquí Y vamos a guardar aquí también Siempre es bueno guardar doble Eso me ha hecho reflexionar Consejo de nuevo Tu pistola Con tantas pistolas disponibles Elegir la que más adecuada Tu necesidad puede ser difícil Por suerte Hemos recopilado una lista De características especiales Para nuestras cuatro pistolas Obstras preferidas ¡Oh, chucha! ¡Eh! Punisher La estabilidad y el poder de penetración De esta pistola son inmejorables Además Pero Además Admite Perdón Admite además una mira láser Lo que le conviene Un arma muy versátil Ok Red 9 Esta arma tiene una potencia descomunal Pero pega cosas como un semental Puedes Puedes domarla Añadiéndole una culata Ahí está Blacktail ¡Ah, mira! Regresó la Blacktail Gran arma Ideal para disparos rápidos Su tamaño compacto Ayuda a liberar espacio En el inventario ¡Oh, mira nomás! Matilda Agotada ¡Oh! Es un arma que de fábrica No impresiona mucho Pero si se le añade una culata Permite disparar ráfagas De tres disparos Bueno Yo tengo la Red 9 Así que estoy Estoy contenta con ella Bienvenido Me han entrado productos nuevos Amigo ¿Qué cositas hay? ¡Ah! Está la Blacktail No me gusta la Blacktail Ah Lo que ves es lo que tengo La Stingray La Stingray Este es un rifle Que usaremos más adelante Este es el único rifle Que si vamos a usar más adelante ¿Ok? La Broken Butterfly Pensé que la Broken Butterfly La Broken Butterfly La Broken Butterfly Eh, mira Haz tu compra Y recibe el diagrama De munición de Magnum 30% descuento O sea, si la compro Pues Oye, no estaría de la mala Recursos G Ok ¡Ahí está el lanzacohetes! Por fin puedo volver A comprarlo Bueno Me sale barato esto Ahí está la potencia Pues lo podemos reparar Eh, lo vamos a reparar Ok Ojo falso de Méndez Me... Espera un rato No puedo No, no puedo Bueno, entonces Esto Esto La Lágrima Síndigo Todavía no El Rubí Sofido tampoco Pistola de Dardos tampoco Estas dos armas De acá La Sentinel Nine Y la Skull Skater Sí las voy a vender Otro día No lo voy a vender ahora, gente Porque no lo veo necesario Me sirven Me sirven mucho Maletín Cuedo Aumentan las hierbas rojas obtenidas Ticket de mejor exclusiva El ticket es de un solo uso Que permite el acceso A la mejor exclusiva ¿Qué es esto? ¡Oh! Hay cosas que es mejor no saber, amigo ¡30! Oye, eso está bueno Sí, lo vamos a ahorrar Pero mapa del tesoro de castillo Hay de todo en el castillo De este payaso Y lo vamos a limpiar ¿Verdad? Ok Esta arma me sirve Porque ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida O sea Mira, viene con descuento Viene con ¿Cómo se llama? Con 30% de descuento Y aparte de ello Haz tu compra y recibe Esta La munición de Magnum O sea, sí se ve interesante Pero no hay más que pueda vender Podría vender la pistola de esto Pero No, ¿sabes qué? Creo que no Creo que no Estoy bien Más bien así como estoy Sí, creo que estoy bien Así como estoy Sí, sí, sí Así es Estoy bien así tal como estoy Muy bien, Ashley ¿Dónde estás? Vámonos Equipando, obviamente La mejor arma del juego Si no es de lejos La mejor A ver, ¿qué hay aquí? Oye, ahí está uno de los iluminados El patio debe de estar ahí detrás Oye, esta parte del juego es jodida No creo que nos hayan puesto la alfombra roja Esta parte del juego es recontra difícil Es muy difícil Uy Algo me dice que no vamos a ser amigos Ballesteros Ballesteros Disparaderos Alguien por aquí ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno Ok, eso es La catapulta Mega hiper gigante Esto no tiene más que mejorar Bueno, vamos, vamos, vamos Qué bueno que Leon todavía Mantiene esa Característica Humorística Que tenía en el juego original Ok, muy bien Ok, muy bien Ay, tesoros Hala, mira, qué rico Hala, mira, hala, mira Hala, ay, qué ricos tesoros No sé Pero ya me he decapitado Huevón Eso no sabía Yo pensé que podía agarrarlo por detrás Y sacarle su pitufi madre Ataques desde arriba Pasa por debajo de los enemigos colgados Del techo si deseas asumir el riesgo Ah, vale, vale O sea, si paso por debajo de su cabeza Estos babosos Pues me van a matar Ah, ok, ok, ok ¿Qué están? Shh Baja la voz Que me mueres Nada para ti Que me mueres de nuevo Pero voy a volver a cargar la partida Porque creo que se dieron cuenta De que esa cosa Consume mucho mi cuchillo O sea, llega un punto Donde mi cuchillo Ya no es tan Cheve de que digamos Y se agota muy rápido Tengo equipado el cuchillo de guerra Que supuestamente es el cuchillo Que más aguanta Pero pues decir que no Así que Si me están obligando A tener que usar Pues mis armas de fuego Más potentes Para poder pelear Pero nada Que un buen escopetazo No resuelva Cuchillo de bota Cuchillo de bota Cuchillo de caza Este artículo es producido en masa Por lo que es conocido Por su buen precio Pero no por su gran durabilidad Dura A la mera Hasta creo que el cuchillo de cocina No, el cuchillo de cocina No dura ni mierda Más bien Mi cuchillo dura muchísimo mejor Qué pendejada pendejosa Ok, un escopetazo Y pues se murió Eso hubiera sido muy útil Mucho más antes La verdad, mi ignorancia Lo siento Por aquí sí es Pero en qué parte Ah, ya está El monzolito se decapitó Y salió una huevada ¿Qué pasa? Esta es de las partes Más difíciles del juego Porque Pues bueno, ¿no? Porque aquí aparece un culo De enemigos Que les va a salir Constantemente El padacito de las plagas Y aquí es donde Todos mis ahorros De la vida Pues se van Directamente a la miércoles Porque sí Porque sí me va a costar Y de verdad Voy a ayudar ¡Ah, la mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Son ballesteros Son ballesteros Ashley, quédate aquí Son ballesteros Son ballesteros A ti Creo que contigo Si puedo estrenar Mi arma Ok No salió tan bien Como quería Pero Al menos me devolvieron Toda mi misión Ashley, por aquí ¡A la miércoles! Oh, Dios ¡Ay, qué pesados! ¡A la burger! Obviamente Ahora Una catapulta Menos Que se vaya Está bien ¡Ah, no! Espérate un rato Ah, no Espérate un rato Tú no te tienes que ir Tú tienes que morir Por tu fe Supuestamente Aquí había una espinela Pero parece ser Que ya no la puedo recoger Es más Ni siquiera existe Ok Ya hemos destruido Ahora de las Supuestas catapultas Eh, retiro Lo dicho Anteriormente Aquí hay otra Catapulta La cual No sé con qué O A dónde tengo Que disparar Ah, ya veré Cómo se le mata Supongo Supongo que esto Es su idea De bienvenida ¡Viva Dios! Me sale más barato Que le salga el parásito De las plagas Ay, papá Dios Mira, me saliste Más barato Ashley En tu afán De, pues bueno Agarrarle Porque no se deja Llevar así nomás Pues Pues lo maté Y ahorré De balas O sea Yuppie A ver Vamos Aquí había Uno Ah, sumar Eso me va a costar Caro No quería hacer esto Pero bueno Ay, mi cuchillo Ay, mi cuchillo Ya no aguanta Nada Ok Al menos Este sí No es jodido Ay, mi cuchillito Ya no aguanta Nada Ay, ay, ay A este no le salió El parásito De las plagas Ya chévere A ti como te mato ¿Eh? ¿Medallones? Gracias, mi amor No he visto Una nota Que diga Sobre los medallones Azules No, no vi algo Relacionado con los Medallones azules Debe haber algo Aquí ¡Joder! ¡Cebrada! Tendremos que pensar En algo ¡A la verga! Me la comí Pero enterita Y con papitas de adorno Carajo A ver, a ver, a ver Supuestamente puedo ir Por aquí A la mierda ¿Estás bien? ¿Estás bien? Supongo que tenemos que bajar Y si, era bajar Ok ¡A la mierda! ¡Qué valiente! ¡Está huevona Me repito de todo lo que dije Es muy gozo A ver, a ver, a ver Vale No hay peligro ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué puntería del asco tengo! Ya está Ya está, ya está, ya está Mira, más Medallones Son... Ya voy No sé cuántos De cuántos Eh, eh, eh Ya sé que estoy En plena violencia Y todo lo demás Pero... Ah, ya Es solo eso Ya, voy Cuatro medallones ¿Qué mierda Acaba de pasar? ¿Qué miércoles Acaba de pasar? Por favor ¿Qué pasó aquí? Ay, Dios mío Me ofendería Si no las tuvieran En primer lugar Ah, es una... Es mujer Es que Antiguamente Los iluminados Eran todos hombres Lol Esto sí es inclusión Y no mamadas Pendejas Supongo que esto Es su idea De bienvenida Si Ashley Deberían de agarrarla Ahorita mismo Dejaré que se la lleven Ya está Ah, sí Ya había visto Que no le salga El parásito Que no le salga El parásito No, no le salió El parásito Permisito Ashley Uno Aquí hay otro De la cual No pienso gastar Más balas Dos Y de aquí Nos ponemos a descansar Un rato Para ver nuestra Siguiente jugada Ah, no Ya viene esta siguiente jugada A ver Ven, 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 ven ¡Miercoles! Esos patas Son unos pesados Son unos espesos Dios mío Quiero, quiero rushearlo Ashley y Adidas Se quedará Si es atacada de nuevo Hasta esta Morirá Y la partida habrá terminado Sí, ya sé Pero Qué espesos Son estos hombres Insisto Me ofendería Si no la estuvieron Supongo que esto es su idea de bienvenida Dejaría que secuestren Ashley Gracias Mira cómo resiste Qué valiente Viste que aguantó Qué gozo Espérate a mí Espérate a mí Espérate a mí Espérate a mí ¿Estás bien? Sí, gracias ¡Mátalos! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! Ya voy No voy a desperdiciar Mi tiempo contigo Ay, miércoles ¿Todo bien? No se preocupen gente Todo siempre es parte De mi maquiavélico Satánico Y rudimentario plan Ahora sí puedo cuidarme en paz Ay, Dios mío ¿Esto qué es? Ahí está No la tengo que mover Eso de ahí Y uno de los dos Lo va a tener que hacer Porque el otro está Lo suficientemente pendejo Como para no hacerlo O sea, yo A ver, a ver, a ver Gracias Lo suficientemente pendejo Que lance, que lance su bolita Que lance su bolita Ya está, ya está Ya, ahí si no nos hace daño Uy, se murió Uy, lo incendió Gracias, Ali, por sacrificarte por el team Gracias, Ali, por sacrificarte por el equipo Rocket Ya, quiero pensar que este pata Si no me va a disparar Ya, solo dispara hasta esa parte Ok Está abierto, ve Vale A ver, acérquense Acérquense, acérquense, acérquense Hijos de la mandarina Venga, venga, venga Acérquense, acérquense, acérquense Acérquense, acérquense Son cinco Ahora, ¿dónde está el siguiente medallón azul? De casualidad no estará por aquí A ver, en mi mapa No me marcan los medallones azules Por el simple hecho de que No hay un papelito que yo haya recibido Que me dice Obten los medallones azules No hay un papelito como tal Así que no sabría decir Cuando O dónde está el siguiente medallón Pero seguramente Está en una parte muy estúpida Así que Hay que estar revisando Revisando Ay, Dios mío De verdad Esto me ha dado pelea Y lo que más está sufriendo es Ashley Capaz el medallón Está en una parte muy estúpida Pobrecita Ya 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 Uy Munición de rifle O sea, chévere y todo Pero no juego rifle Pero lo voy a guardar Para más adelante A lo mejor está por aquí Debajo del puente no está Ese que estaba ahí Ya lo maté Quizás estaba por aquí No 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 veo señales de vida De Escuché un candelabro Eso sí Pero lejos de eso No he visto No he visto otro O a lo mejor A lo mejor el buhonero Tenía una de esas recompensas Y yo no le he logrado visualizar bien A lo mejor Pues no Bueno, vamos a regresar Ok Pero vamos a apuntar Ahí algo azul Algo azul Pues no No hay nada Ok, regresemos entonces Ashley El buhonero quizás Tiene todas las respuestas A ver, voy a pausear Para ver Hasta ahí Donde él Ok, recién dándome Toda una vuelta Por el mapa Me acabo de enterar De que aquí miro Aquí miro Eh, ¿cómo se llama? Aquí hasta una de las listas De los medallones azules Ahí está Mira, esos fanáticos religiosos Han estado colgando Y se los hará por todo el castillo No puedo con ellos Que alguien los pulverice Ahí está Ahora solamente me faltaría Uno de los medallones Que se encuentra justamente aquí Y está raro La verdad que no lo haya logrado Poder ver Pero bueno Hasta me dio una espinela Por mis esfuerzos Así que No está tan Mal, mal no está A ver, vamos a ver Se encuentra por la parte del círculo Me imagino que será la parte de abajo Por donde tengo que disparar Porque si no Pues no, no me acuerdo He podido visualizar todos Pero no he podido visualizar Y sí Ahí había un candelabro Pero no se preocupen Le partí su mandarina Está aquí Está aquí Ahí estás Perfecto Uy, amigos míos Hasta la pistola de dardos Ha sido Más o menos útil Va ya de un punto Donde la pistola de dardos Ya no va a ser útil Y lo vamos a tener que vender Lastimosamente Pero cuando lo vendamos Cuando lo vendamos Va a valer muchísimo Mira Algo me dice Algo me dice que la pistola Va a valer muchísimo dinero Así que no hay que sentirnos mal La primera arma de Nuestra aventura Sí, es bonito Y toda la mamada Pero Pero bueno Ahora sí Vamos a ver qué tal Ahí está Vamos a vender esto ¿Cómo se llama? Con los dos Con los dos Esto de acá, ¿ok? A ver ¿Cuánto me da? Me da 13.020 No, vale Más así Perfecto Muy bien No tiene aquí Uno de guardado No, no tiene uno de guardado Pucha madre De verdad El buhonero Me cae extremadamente bien Dios Me cae muy bien Este tipo Ok Aquí Aquí sí o sí Necesitaría a Ashley Y aquí también O sea Los dos Sí o sí Es subiendo Correcto Les doy La bienvenida A mi castillo Uy Estoy encantado De poder Conocerle Por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones Eres tú? ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Y permítame ir Ramón Salazar Quiero que me entregue A la chica Sin rechistar Ahora Sí Mira, Ramón La chica está bien Conmigo Ahí está Señor Kennedy Señor Kennedy Pucha madre Si está viejo Sin embargo Verá La chica Nos pertenece Esa joven Será la fuente Y los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán Con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro A chica Les dije Que la sable Era el malo Me la entregará Verdad Jamás Ya la has oído A chucha Ella solita También habla Que desafortunado Que los invitados Se sientan Como en casa Ya que han elegido Morir La chucha Bueno Ahí menos mal Están dos De los acechadores Creo que se llamaban ¡A la mierda! No te separes Papá Dios ¡Se la van a llevar! Se lo van a llevar 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 No! No es mi cara papi Cúbrete Si lo se lo se lo se No mi dardito Uy! Mientras eso pase Yo tengo mas oportunidades Para sacarle su pitufi mausa Ven! Todo es parte de mi maquiavélico Satánico y para nada Refutable pala Ya vale este pene Ah o mi cara Bueno no mi cara pero Ellas Ustedes ya entienden el concepto Hola por favor secuestra a Ashley Secuestra a Ashley Ah pucha ellos no van a poder Ellos no van a secuestrar a Ashley No quiero que le salga el parásito Au! No les debe salir el parásito Por nada del mundo Bienvenido A ver Mejor a reparar Fast Ya esta Vuelve cuando quieras Estábamos hablando nosotros algo no? Pucha madre Ay dios mio Ay chale Bueno Bueno lo intentamos Pero aqui hay cositas Asi que 7 7 Esta bien No no me duele No me duele 7 esta bien Ok aquí necesito algo Este es el tesoro no? Ok ya me quedo tambien sin cositas Vamos Ya voy Uy chucho que es eso? Ten cuidado Ah eso es para abrir la puerta de ahi Ah chevere Hierba amarilla Ese esta muy bueno Gracias No hay otro jarrón por aqui que a quien pueda partirle su mandarina La pelea estuvo muy buena Estuvo muy buena Casi nadie Bueno Nadie murio en realidad Asi que estuvo muy bueno Ahí esta Por ahi se avanza Pero ahi lo dejo Me imagino que por aqui sera Ah esto es objetivo secundario Busca otra ruta Ah osea Tengo dos alternativas Tal parece que tengo dos alternativas Pero yo quiero avanzar por aqui Asi que quiero ver que que paso Quiero ver que paso Osea quiero subir Pero no me deja Ok muy bien Botella de perfume Un gran tesoro sinceramente Si me lo preguntan Un buen tesoro Muy buen tesoro Ok sigamos Pa 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 si estoy grabando Si si estoy grabando Ta 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 Ahora si por aqui Por la ruta original pero no Creo que podemos seguir por aqui Que linda Que linda Oh oh ¿Escucharon eso? Yo si lo escucho Notas del cuidador Hoy me desperté Hoy me desperté otra vez de madrugada Esos espantosos ruidos Que vienen del sótano Son como uñas a Ayendo los budos de piedra Y gemido de olor Repartido de maldiciones Este hombre tiene tanto odio en su interior Como para arruinar el mundo Solía servir en el castillo como verdugo Al igual que su padre y su abuelo Es una de las mas retorcidas herencias De la familia Salazar Incluso en su familia Era el especial Le encantaba su trabajo Y se le daba de maravilla Su talento Era el de atormentar al resto Sus habilidades pronto trajeron La atención del maestro Y cuando lo llevo a las mazmorras No, no puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que paso ahi Mi mente no podre soportarlo Seria mi final Se me ordeno atenderle Alimentarle Limpiar sus excrementos Todo mientras oia esa voz infernal cada noche No puedo soportarlo mas Ya esta bien No te lo daré ni una noche mas en ese castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Alla donde esa voz no alcanza mis oidos Entonces Creo que Creo que ya se de quien esta hablando Creo que entiendo perfectamente de quien esta hablando Y si les quedo alguna duda Si El esta hablando De nada mas ni nada menos Que Mikado es el que tiene los ojos rasgados y vendados Y necesito matarlo para ello Pero a Ashley me gustaría guardarlo en otro lugar Nadie escapara ¡Ay! Que fue con la calidad Pobre hombre Vaya forma de morir A ver ¿Que ha sido eso? ¿Tienen animales aqui o que pasa? Mmm... no Es que animal hace ese sonido Un oso A ver Puchame me saliste Creo que igual de estúpida Igual de estúpida Ya ese es el punto de autoguardado A huer... A muer... A muer... ¿Que? ¿Que? Ha muerto la luz Ha muerto la luz Ha muerto la luz Ya sabía que iba Ay, Dios mío, me asusté Ya sabía yo que iba Que iba a pasar algo así ¿Predecible? No, no predecible, eso sí me tomó por sorpresa Es ciego Matarlo no es una opción La clave para matar a este idiota Era algo divertido porque habían campanas En este caso, no, no involucra nada de eso Aquí, si es imbécil Me mata, pues me mató Pero vamos a hacer algo un poquito más interesante Vamos a usar la pistola de dardos para esto O hay campanas aquí Tal parece que no No hay campanas como tal Y sí, ese sonido no es de mi computadora Es que están arreglando el suelo de mi casa De mi barrio Un poquito XD, la verdad No me molestaría gastar la munición que tengo En dos Papi, me imagino que te puedo matar de la forma normal, ¿no? No creo que el juego me obligue a seguir avanzando Como que es menos peligroso Es peligroso ¿Ven? Es un poquito menos peligroso Pero bueno Eso sí me ha costado un montón de cosas Bueno Bueno, no me quejo La pelea estuvo entretenida Estuvo bonito Muy es Pero Estuvo bonito Sí, no hay quejo alguna Estuvo bonito Ok Muy bien Tengo un montón de pólvora Me estoy guardando pólvora para un arma en un futuro Gente No lo piensen mal No, dudo que reviva Ya está bien tieso Hasta me dejó una recompensa En serio, hasta me dio una recompensa ¿Qué más quieren? Ay, pobrecito ¿Qué ha pasado allí abajo? ¿Po se murió? Nada Pero tenías razón sobre los animales A ver, espérate un rato A ver A ver A ver, pensé que ¿Qué me han pasado aquí? Me han pasado pura estupidez Creo Ah, sí En efecto Pura y dura estupidez Nada importante Ok, sigamos Granada de mano Ese está muy bien A ver Tenemos para crear dardos metálicos por seis Ahí está Recuperamos Un poquito de la inversión Cuchillo de cocina Hemos usado los cuchillos de ¿Ese era tu cuchillo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien Bueno, por ahora No creo que me haga una escena Porque en el castillo Ella se hacía una escena De No, déjame en paz Y se va En este remake Espero que no Haga exactamente lo mismo Si no me voy a sentir Un poquito decepcionado No, lo dudo mucho Y sí Estoy escuchando Ese candelabro hermoso Ay, no Por aquí estaba un candelabro hermoso Precioso, chulo, divino Una espinelita Marihuana Y por aquí está el tesoro Ahí está Cartucho de escopeta por dos Por cierto Este juego Pues mientras más sepas jugarlo Te va a dopear menos munición Van a haber enemigos más duros Y tal El sistema de la autodificultad del juego Es increíble, sinceramente Es muy bonito, de verdad Bonito, ¿no? Ah, y este es el minijuego De las espadas Tanto la espada de La espada de oro Con la espada de ¿Dónde está la otra espada? Ahí está La espada de plata Ahí está Aquí entra la espada de oro Y la espada de plata Entra aquí Y la espada esta de acá La espada oxidada Entra aquí La espada de oro Ah, no, espera un rato La espada de oro sirve Para coronar a los caballeros La espada de hierro Sirve para enfrentarte a tus enemigos Aún falta un arma Nos falta un arma ¿Y si disparas a esos gongs Para que suenen? Oh 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 Lol, si funcionó Gracias Ashley Y de verdad, si Resultó ser más útil Que cualquier otro personaje En realidad Espada ensangrentada ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos No hace nada La espada ensangrentada Se va aquí Perfecto Listo Que divertido Puzzle Que divertido Puzzle Sinceramente Si, que buen puzzle Acércate a mi por fin Oye Que divertido Puzzle Ahí no Ahí no Permiso Permiso Dashley Esta vivo Dashley Me salvó la vida Varias veces No hay forma De decirle gracias De las maneras Conveccionales Pero me la voy a comer después Así que no No sientes mal No te sientes mal Por ella Munición de Magnum También la vamos a estar guardando Porque Magnum Es la arma que Es la arma que voy a comprar De hecho Es la única arma Que pienso comprar ¿Estoy grabando? Si, si estoy grabando Lágrima índigo Un montón de lágrima índigo No lo creo La serpiente Y el caballito de mar Ok Me falta algo Es esto Aquí hay tesoros Si hay Pero están Seguramente En el siguiente piso No Están en el piso De abajo Ahí está todavía Mi dardo Quédate ahí Me habría parecido Muy gracioso Si lo intentaba Sinceramente León ¿Pero qué haces? Saltar por los candelabros ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? Dios mío Qué cómico Weón Y el pata Y el pata Se lo toma Tipo XD Qué cómico Madafucking Cómico Madafucking Qué hermoso Wee Ya Supuestamente Ahí hay algo Tengo Algo No 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 tengo nada Ashley No sub No bajes No bajes No bajes No bajes No bajes De preferencia Ni se te ocurre acercarte Voy a cometer otra locura Uy Más pesetas Uy Tesorito Reloj Y arena dorado ¿No? Tengo la sensación De que Me van a dar Algún Algo Después Para aquí Porque por ahora No me han dado nada Debe ser alguna pieza especial Pucha Madre Ashley se cayó Bueno no importa Está bien Está bien Total Ya puedes subir O sea Me parece interesante Aunque me habría gustado Un botón De quédate aquí Pero Lo vería muy necesario Porque ya con el mismo botón Pues La llamas Y Pues eso ¿No? Con el mismo botón Sucede todo Está muy bien Está muy bien Aquí no hay ningún tesoro oculto ¿No? No Me habría gustado Que algunos tesoros brillen La verdad Eso le daría un poco más De inmersión en el juego A lo Ok Tengo que Ponerme unos 20 minutos más Tratando de Ojo Tratando de buscar ¿No? Le saludo Señor Kennedy Achu ¿Está listo Para darnos A la chica? Quedó Otra vez Este tipo Me he tomado La libertad De preparar Algo De entretenimiento Y más Preámbulos El galante Caballero Protector De la princesa Obis Hasta Ashley Le dio asco Le dio cringe Le dijo Si Ashley Le dio cringe Peor a mí A ver Hay un tesoro Cajón cerrado No tengo Llave Esto que es Tesoro Pero es un tesoro Que Un momento Es un tesoro Que si puedo ver ¿Qué me he perdido? ¡Ja! ¡Ja! No lo había visto Uh-huh Me dio mis dos dardos ¿No? Sí, me dio mis dos dardos Ok, galante Pendejo Con su Con su chica Ubu ¿No? ¿Ya? ¿Serape? Parásitos Y psicología Volumen 2 Necesitaría leer El volumen 1 Pero vea ustedes Igual nadie está viendo Esta serie Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todos Los biólogos conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo empleado He aquí una lista De varios de sus palacitos Ah, esta es una lista Igual que el de Resident Evil Pero si desean leerlo Y lo dejo dos minutos Ok Ok No sé por qué le digo Resident Evil 1 Debería decirle Resident Evil Clásico Digo el 4 Clásico Original Remasterizado Onichan Ah, ustedes ya entienden Esto no Lo voy a guardar Porque capaz Se termina borrando La partida otra vez Y pues Bueno Ok Oh, está cerrado Ashley, vení Vení, vení Estos dos tesoros Bueno Más que nada El cajón cerrado Necesito una llavecita Así que todo bien Cuidado Ay, no Esta parte es rompehuevos Gente, en esta parte De verdad Uy, mira un cofesito Recenlas Cuando jueguen este juego En esta parte Recenlas Al dios de arriba Al de más arriba Al de abajo Y al de tu trabajo Porque esta parte Es un rompehuevos En todos los niveles Voy a dejar que Ashley Se ha secuestrado Ya varias veces ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es Agua o es petróleo Creo que es petróleo Algo me dice Que eso Es petróleo No creo que sea agua Lo dudo Muchísimo Pucha madre Necesito una huevada Encima Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Déjate 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 Esto es parte De un plan Todo es parte De un plan Ashley ¿Ves? Todo es parte De un plan Hasta quedar Casi sin vida Todo es parte De un plan Hasta me amplio ¿Viste? 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 ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Por favor! ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Guays! Uy Salió muy bien Ok Ok Está saliendo bien Está saliendo bien ¿Viste Ashley? Nunca dudes Déjate Secuestrar Ashley ¡Bien hecho Ashley! Tanqueando El equipo Buena Chamba Buena Chamba Buena Chamba Sigue Sigue Dejándote Secuestrar Sigue Dejándote Secuestrar Sigue Sigue Voy a seguir Utilizándote Simplemente Para Au No quiero que se salga El parásito Después Au Me Me Puedo recuperar Dejándote Bien 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 A la mierda Ashley Bien Hecho Estás tanqueando El equipo Déjate Llevar Déjate Llevar Buena 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 Chamba Buena No te preocupes Ashley Ashley Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ay Eso no es bueno Yo quería Yo quería Errarme unos cuantos Bueno No importa Está bien Ashley No te preocupes Sigue Todo sigue siendo Parte de mi Diabólico Plan A ver A ver A ver Sigue grabándose Sigue grabándose Okidoki No te preocupes Dale Por favor No te has muerto Ni una sola vez Bueno Si te me diste una vez Pero Pero Bajo mi cargo Sigues viva ¿Ves? Oye No puedo subir ¿Qué hago? Okidoki Hola Me estoy quedando Pero Repleto De cosas Demasiado Lleno Eso es bueno Ya Ahora No 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 te preocupes Mami Por algo Tenía una víbora En el pantalón De nada Ojalá no le salga El parásito Hablé demasiado pronto Bueno Al menos Solo le costó Una bala Chamale Mi cuchillito No te preocupes Tengo tu cuchillo Y ya me quedé Sin cuchillos Ya que por estúpido Ya que nada Nada me costaba En serio Nada me costaba Matarlo Con otra arma Bueno Todo sigue siendo Parte de mi Esta vez Si no fue parte De mi plan Eso fue una estupidez Pero bueno No importa Disculpa Meshly Au Ya Cuando abre la boca Es cuando tengo que Tengo que pegarle Y si o si Tengo que usar un cuchillo No quiere estar Gastando munición Hasta por gusto No tengo Esa pieza ¿Dónde está? Y más importante ¿Quién es el vestido Que lo está disparando A cada rato? Oh Ashley Pa Mamacita No te preocupes Mira Inclusive todavía Tengo el cuchillo Devota Todo siempre Ha sido parte De mi plan Maestro Carajo Uy Dios mío Ay Dios mío Ali Dejarte secuestrar No es una opción Como decía Ashley Dejarte secuestrar Es una opción No tengo muchos cuchillos Que digamos Au 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 Ya está Ya está Uy Salió mil veces mejor ¿Dónde está el resto Te mueres Te mueres Seguro te sale el parásito Ah no Estaba queriendo salir No La tiz No a ti si no te salió el parásito Chévere Chévere Ay miércoles Personaje Personaje o Yoyos del universo Universo Cinematográfico Cinematografítico A ver A ti te vas a ver Tu pitufi Mierda Ya vaya rezándole a tu dios En efecto Rézale a tu dios Ah mira Cuchillos de bota Ya no son cuchillos de cocina Ahora son cuchillos de bota Esto es cuchillo de combate Ok Sonríe 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 una vez más Es para la foto de perfil A la mierda Por favor Médate de una bendita vez Ya nos estamos aburriendo Gracias Si le salía el parásito Iba a ser muy XD Porque La verdad No iba a gastar balas En que le saliera el parásito Es Me iba a reír Es más Me iba a cagar de risa Pero por el bien de la trama No le salió ningún parásito Gracias a Dios Estaba oculta Si Y si Lo puse en español En español España Porque lo siento mejor Español latinoamerica No lo he probado Seguramente luego lo probaré Cuando juegue por mi forma personal Te cubro No te pares Sal a verga Esa puntería Que me cargo No dije nada Wow Dale, 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 dale Yo te cubro Mami ¡Suscríbete! Thank you very much El que juego mucho Call of Duty antes de dormir No te preocupes mami Insisto, todo fue parte de un plan A ver, a ver, a ver Marihuana Está bien, me recarga muy buen porcentaje de vida Pucha, ¿ahora cómo hacemos? Ah, ya, todo normal entonces ¡Ah, se levanta sola! Dios mío, he gastado mucha munición ¡Se levanta sola! Yo le di en la cabeza No sé cómo eso pudo haber fallado ¿Ya está? Que conste, vieron Todos lo vieron, todos lo vieron Todos lo vieron ¡Ya rápido, 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 rápido! Que básicamente yo he gastado munición ¡1.170 de munición! Se fueron aquí nomás Vámonos ya a la mierda No, no voy a craftear más munición Que craftear munición no merece vivir No merece ni el perdón de los pecados Ni la resurrección de la carne Ni la vida eterna a huevo Ven aquí, ven aquí Ya gasté un pinche de munición en ti Aunque de verdad me fuiste muy útil Reviviste sola Estoy 100% seguro que te he disparado en la cabeza Pero no Tú aguantaste como los machos Así que Muchas gracias ¿Otra vez? Estos cuervos no debían de... Ay, ay, ay Ya sé que algún día los mataría a todos Sigue grabando Sigue grabando Sigue grabando Seguimos ahorrando Por cierto Ven aquí Vale Ok Au Ajá Ay, ¿qué fue? Pucha máquina Está empeorando Parece que la eclosión es mucho más rápido en mujeres que en varones O eso O yo tengo el poder del guión de mi lado Uno de los dos Debe de ser aquí Ay, ay no Ay, valió pena ¿Se murió? Ya la perdimos, gente Ahí quedó ¡Qué muércoles! ¡Au! ¡Au! ¡Templanza, niño! ¡Ashley! ¡Aa! Uy, Ada, ¿qué fue? Ahí está Eso es... ¡Aa! La miércoles Está asustada Está asustada Tiene miedo Está bien Eso es mucho más lógico Que en el original Donde solita se va Eso es mucho más lógico Y bueno Ahí quedó el capítulo Así que ¡Wow! 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 Hermoso capítulo Sinceramente Esto lo ha creado Un 15% Ok ¡Qué divertido! ¡Wow! Sombra superior Capítulo 7 Derrota Un 15% Con la pistola Usa un cañón Para derrotar Un fanático Genial ¡Pues bueno! ¡Muchas compañeras! ¡Nos vemos a la próxima! Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Y ya saben Si es así No olviden dejar su riquísimo like Suscríbete al canal Si todavía no lo están Y nos veremos En la siguiente parte Que sería ya la parte 7 Si no me equivoco Sí, la parte 7 Quizás lo grababa bonita mismo No sé Me encanta este juego ¿Qué puedo hacer si me encanta? Quiero seguir jugándolo Así que Nos veremos A la próxima Adiós 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 Cuídense mucho Nos vemos Bye